Muy buenos días. El motivo de la Rueda de Prensa de hoy es, en realidad, la opinión pública y un hecho absolutamente lamentable ocurrido en el Centro de Protección Animal de San Bartolomé el pasado 21 de enero. Un centro que, según el concejal responsable, el señor Ortiz, iba a ser un centro puntero, un centro de referencia, un centro que nos iba a convertir en una ciudad emblemática en la defensa de los derechos de los animales. Porque, según el anunciado, en otras ocasiones, iba a ser un centro que iba a hacer mucho más que cubrir esa función básica de acogida y protección de los animales. Una función a la que, por cierto, está obligado el Ayuntamiento, tal y como establece la ordenanza municipal sobre tenencia y protección de animales, que aprobamos todos los grupos políticos con habilidad, con muchísimo entusiasmo, el 24 de junio de 2008. Y que establece, literalmente, que es el Ayuntamiento el que deberá hacerse cargo de los animales abandonados y retenerlos hasta que sean recuperados, cedidos o, y solo en caso excepcional, si concurren las circunstancias de peligro para la salud pública o de otra índole de este tipo, solo en esa circunstancia podría ser sacrificado. Digo que esa obligación fundamental del Ayuntamiento está recogida en esta ordenanza. Pero el señor Ortiz nos dijo muchas más cosas. Nos dijo que ese proyecto era muchísimo más ambicioso. Que ese centro de protección iba a tener también una colección zoológica, iba a prestar asistencia veterinaria de primerísima cálida, iba a tener una escuela de adestramiento de perros de asistencia, iba a tener terapias asistidas con animales. En definitiva, se iba a convertir ese centro en la octava maravilla. En un centro que iba a hacernos olvidar ese pasado, ese pasado estigmático que tenemos de maltrato institucionalizado a los animales en el municipio de Orihuela. Y que se ejemplifica clarísimamente con las instalaciones que durante tantísimo tiempo se han mantenido, que eran las de la perreca. Unas instalaciones absolutamente infames. Bien, digamos que ese centro, en primer lugar, esta ordenanza, y en segundo lugar, ese centro, que es un centro que ha sido posible gracias a 1.350.000 euros de los fondos estatales de inversión local, de los primeros fondos FECU, digo que ese centro nos abrió enormes, enormes esperanzas. La realidad ha sido muy distinta. La realidad no ha tenido nada que ver con lo que muchos de nosotros esperábamos. Ese centro, que tenía que haber estado concluido en el 2009, no pudo empezar a funcionar por falta de presupuesto. Y aquí quiero recordar que durante el 2010 hubo presupuesto para el concierto de Alejandro San, ese concierto que fue carísimo. Hubo dinero para el programa de radio de Carlos Cerrera, hubo dinero para las ideas de la señora Ferrando, o que pagó la señora Ferrando, hubo dinero para exposiciones que no se llevaron a cabo, y sin embargo no ha habido dinero para poner en funcionamiento esta necesidad básica que es la del centro de protección de los animales. Así que, en realidad este centro empieza a funcionar de manera semiclandestina en agosto del 2010. Y digo de manera semiclandestina porque lo único que se hace es trasladar a los animales de la ferrera a las nuevas instalaciones. Pero este centro no se inaugura ni se pone en funcionamiento con todas sus competencias. Es más, en octubre y noviembre del 2010, este centro sufre dos inspecciones por parte del SEPRONA. En la primera, el 25 de octubre del 2010, y la segunda, el 10 de noviembre del 2010. Y en aquellas actas de inspección se constató, por ejemplo, que el centro carecía de licencia de apertura. Se constató que los perros entraban sin control. Se constató que la carencia de personal era tan alarmante que las condiciones higiénicas y sanitarias en las que estaban los perros eran completamente inaceptables. En noviembre del 2011, nosotros pensamos en convocar una rueda de prensa y poner en conocimiento de la opinión pública esta circunstancia. Esta era la situación de los animales del albergue, del centro de protección, en noviembre del 2010. En definitiva, lo que había sucedido es que se habían cambiado de ubicación, pero las condiciones seguían siendo exactamente las mismas. Lo que sucedió es que el señor Ortiz convocó a toda la oposición y nos pidió paciencia. Y nos pidió paciencia. Se comprometió con nosotros a resolver el problema de la limpieza en una semana y nos aseguró que en enero del 2011 el centro estaría en funcionamiento con las condiciones que habían sido estipuladas. La historia que les voy a contar es, y digo, quiero recalcar, hemos tenido paciencia, hemos tenido mucha paciencia, pero la historia que les voy a contar hoy, que es una historia que les vamos a contar, que es una historia que ha sucedido el 21 de enero del 2011, ha hecho que toda nuestra paciencia termine y esto es algo absolutamente insoportable. La historia que les voy a contar empieza ese viernes en el que dos personas, una madre y un hijo, se acercan al centro de protección animal de San Bartolomé para interesarse por un perro que previamente había sido abandonado y recogido en este centro. Mientras están allí, se ativiza cerca y a unos 100 metros del centro el perro para el coche abre la puerta y deja un cachorro, un cachorro precioso. Un cachorro que inicialmente pretende seguir al coche, pero como el coche se pone en marcha y se aleja, pues rápidamente se vuelve hacia el centro y contacta con estas personas que estaban en la puerta. Este es el perro, un cachorro precioso que estaba perfectamente sano. Estas personas lo toman en brazos, le hacen fotografías, en fin. Estas son fotos del perro todavía en el exterior del centro de protección. Inmediatamente estas personas lo que hacen es llamar al centro y le piden a la persona que les atiende que se hagan cargo del animal. Es decir, es un perro abandonado a la puerta de un centro de protección de animales que como les acabo de decir, tiene como función básica recoger los animales abandonados y protegerlos. Bien, la persona que les atiende dice que es limpiador, que se encarga de la limpieza y que por lo tanto entre sus competencias no están en ninguna de las formas de hacerse cargo del cachorro. Estas personas insisten e incluso le ceden su móvil para que haga una llamada y se pongan en contacto con aquella persona que sea responsable y que pueda darse una solución a un problema tan palmario y tan evidente como que hay un cachorro abandonado a la puerta del centro de protección de animales. Bien, el teléfono queda registrado porque es el teléfono de la persona que denuncia y la información que obtiene el limpiador por parte de la persona responsable es que de ninguna de las maneras se haga cargo del perro y además que esta persona que está responsable no va a aparecer por el centro hasta el lunes próximo. Estamos hablando de un viernes entre la una y las dos de mediodía y hasta el lunes próximo no hay nadie que se vaya a aparecer y que pueda hacerse cargo de estas circunstancias. Esta madre y este hijo no se pueden llevar a su casa el cachorro y valorando la situación finalmente deciden que entre estar fuera del centro y estar dentro del centro, pues estará más protegido dentro del centro. Así que lo que hacen es cuidadosamente depositarlo en el patio del centro de protección y lo que sucede a partir de aquí, voy a leérselo literalmente y está recogido en una denuncia con fecha 11 de febrero del 2011 que consta en los registros municipales. Les leo literalmente a partir del momento en el que han depositado el cachorro. La persona declara que simulamos marchar, alejándonos solamente por unos minutos para aparcar a unos 200 metros y caminamos de vuelta al centro a pie para ver si alguien se había hecho cargo del animal. Que yo personalmente vi a un hombre con bigote de unos 50 años vestido con un mono o uniforme azul y guantes blancos dirigirse hacia el perro y agacharse por unos momentos sobre el animal, pero no pude ver con exactitud lo que hacía aunque seguidamente debía dejarse, pero sin el perro. Al avanzar y fijarme más a la altura de donde se encontraba el perro me di cuenta de que el animal ya hacía muerto en un charco de sangre. Sacamos fotografías de toda la secuencia las cuales apuntamos a esta denuncia. Estos son los hechos. Esto es lo que sucede a un cachorro que queda a la puerta del centro de protección animal y que posteriormente es introducido supuestamente por su seguridad y acaba en esta circunstancia. Miren, estos son los hechos. Yo no voy a hacer hoy valoraciones. Si quiero decirles que yo tendría muy claro ya lo que habría hecho si fuese la responsable, si fuese el señor Ortiz y que vamos a esperar a ver cuáles son sus explicaciones, vamos a esperar a ver cuáles son sus aclaraciones que de hecho yo esta mañana he intentado ponerme en contacto con él y no ha sido posible, pero en fin, esperamos recibir sus explicaciones y que en cualquier caso si estas no se producen pues en el próximo pleno que sea el lunes pues ya tomaremos las determinaciones que consideremos oportunas. Nos parece increíble que un acontecimiento de este tipo pueda suceder en nuestro centro de protección animal. Ese centro que nos ha costado más de un millón de euros, ese centro que prometía ser puntero, que pretendía ser un paradigma de lo que es la defensa de los derechos de los animales. Y me acompañan en la mesa pues Juan y Simón y Victoria Peña, que son las dos pues miembros de distintas protectoras de animales y que llevan pues muchos años trabajando en este asunto y a las que siempre tenemos que agradecerles pues esa tarea tan desinteresada y tan importantísima que hace durante tantos años y con tanto esfuerzo y yo quiero pues que ellas también les cuenten cuál es su visión de los hechos y qué es lo que consideran a propósito de esta circunstancia. Bueno, en caso nuestro, estas personas estaban muy disustadas, se acercaron a la protectora pidiendo ayuda de que, cómo podían poner una denuncia porque ellos estaban preparados a hacer algo que lo que habían visto, lo habían visto, no ha sido un invento, sino que estaban allí muy presentes. Entonces, una de las cuestiones, claro, nosotros no estamos acusando a nadie en particular, pero las preguntas que se pueden hacer es, la primera, ¿por qué se negó la acogida de este cachorro al centro de protección animal? ¿Por qué la persona a la que se contactó por teléfono dijeron que no se cogiera este animal y que no volverían hasta el lunes, que allí no habría nadie? Entonces, supongo que sería con una intención de que las personas que encontraron al cachorro se lo llevaran, pero esto no era lo que querían hacer. Lo que querían hacer, porque estaban allí, para otra razón, era que se encargaran en el centro de protección animal de este cachorro. ¿Por qué una vez muerto dentro del recinto no se llamó a un veterinario? Porque parece ser que en principio una señora, una chica alta de unos 30 años, ¿por qué lo describen en la denuncia? Se acercó al animal, le levantó con las orejas y dijo algo como mala comida, porque estos señores son extranjeros, hemos tenido que coger traductores para poder obtener toda la información. Después, seguidamente, fueron a buscar un saco y llevaron al animal, se lo metieron en el saco. ¿Por qué entonces cuando sucede una cosa semejante, que no tiene, parece ser, explicación? Porque allí no hay coches, allí no hay nadie, nadie, no había personas, más que una persona que se observa aquí en una de las fotografías en el edificio, se veía una persona, pero difícil por la distancia, que no haya llamado la persona encargada que llegó a los pocos minutos, o sea, que no es que no vinieran hasta el lunes, sino que llegaron entre uno y dos, ¿por qué en aquel momento que vieron el animal muerto no llamaron a un veterinario para averiguar por qué había muerto este animal? Que está rodeado de sangre, pero sangre oxigenada, sangre reciente, sangre de los pulmones, porque un corte, una herida, no sucede esto. Este animal está sangrando sangre oxigenada. Este animal, de alguna forma, ha muerto de una forma, pues, uno podría creer, violenta. Y realmente, la última es porque, después de haber puesto esta denuncia el día 11, no se ha recibido respuesta alguna por parte del ayuntamiento. Bueno, nosotros lo que queremos realmente es hacer justicia por la muerte de este animal y queremos saber qué le sucedió al animal, qué le causó la muerte y por qué se negaron a recoger este animal. Porque obligados están a recogerlos, porque es un centro de acogida de animales y se ve totalmente y se aprecian las fotos y está la señora que fue testigo y su hijo de que este animal estaba totalmente sano. Era un animal sano y lleno de vida. Quiero decirte que estuvo corriendo fuera del recinto y luego dentro del recinto. ¿Qué le provocó la muerte? Vamos a llegar hasta el final. Queremos saber, queremos respuestas. Hay cámaras que estaban grabando eso, por supuesto. Si tienen que abrirlas, ¿qué las sabrán? Esto no lo vamos a dejar así, desde luego. Porque se supone que es un centro de recogida de animales para salvarle la vida. Y sin embargo le ha causado la muerte a este cachorro. Es lo único que queremos, hacerle justicia a este animal y saber verdaderamente cuáles fueron los motivos que lo llevaron a la muerte.